Fuck, eh. Bueno, ya estoy aquí otra vez, después de unas pequeñas vacaciones. Se me ha acumulado un poco el trabajo. Hay muchos temas a los que hay que reaccionar y si queréis en comentarios me ayudáis un poquito y me decís Oye, pues me apetece que reacciones a este. ¿Por qué traigo hoy a Duki con bici? Primero porque, bueno, es Duki porque he visto que estaba en tendencias y tal y digo, bueno, pues igual es un tema guay. Hace unos días recibí un comentario que voy a intentar dejaros por la pantalla que me llamó poderosamente la atención. Entonces, me gustaría saber cuando acabe el tema y lo escuchemos si estamos de acuerdo o no porque el comentario me dejó algo impactado. Entonces, vamos a ver qué es esto. Oye, el flow, el flow de Duki, no sé, tiene algo que no va tan rapado, que no va tan rapado. No sé, está como muy natural, como muy nati en el vídeo. Todos sabemos cómo va a acabar esta frase y con qué ritmo va a acabar. Le van a meter reggaetón durísimo porque si no ese comentario que me pusieron no tendría sentido. Pero vamos a ver. No, 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 no. Quiero montarte como mi primera bici. Bueno, necesito un poco de agua. Vale, vamos a ver. Ojo. Si me acuerdo de... Hombre, lo he escuchado mucho ese tema. De AK420 es... La voz que tiene, tío. Tiene una voz... Fuck, eh. El flow del chaval con la camiseta GES. Creo que... Y los estos Gucci... Buff, eh. Cuidado, eh. Jamel tono. Si ese culo fuera una torre, la de morono. Sin querer contigo yo saque. Medalladoro. Y a tu nombre toco mis clones. Hoy en día enrolo. Guay, ay, ay, ay. Aprovechame que estoy easy. Voy a darle un par de clases a la Missy. De par de posiciones bien explícitos. Pa chingar quedate en easy. Oh, qué voz más enrollada tiene este chaval, eh. La puerta baby no te trinque. Te voy a dar pa' que ese culo te y las dos tetas te brinquen. Mientras hoy lo come. En cuatro le doy... Las dos tetas te brinquen. La tocaba más que un timbre. Vale, eh... Explícite. Muy explícite el tema. Joder. Hostia. Y mira y rompe abusadora. Ya descubrí por qué la adoran. Y es que la baby del Boca es jugadora. Completo se lo devora. Me lo babea mientras se atraganta. Yo que pensaba que ella era una santa. Se lo llevo hasta el fondo en la garganta. Y me dijo papi que rico me encanta. Hostia, eh... Todo el tema. O sea, toda la parte de este hombre es la definición de una blowjob total. Ya está. O sea, es así. Es literal. E intenso el tema, eh. Guau, la parte del luco, que es como el estribillo, ¿no? Guau, eh... Qué nivel tienes, chaval. Vaya nivel. Tienes un bebé. Tu nombre eres un bebé. Y tú, puedes ver. El man acá. Tú me elevas, me sacas de órbita... Joder, el duco tío, eh. Me cago en la puta, macho. Ni también la electrónica. Cuando lo mueves siento presión psicológica. Tú me elevas, me dejas fuera de órbita. Aunque tú eras siete, tan buena eres mala. Las gatas te odian, cabrones te llaman. Siempre le dicen, no hay tiempo pa' nada. Si quieres conmigo, me esperes conmigo. Espera, eh, Juanca, que esa ha sido la parte. Cuando le cambian el ritmito al Duki. Uy, esa parte. Espera. Wait a moment. Esa parte. Hola. Ey, dice. Juanca. Qué bueno. La creo que es un tema que tiene una mezcla de voces. Porque ahora la de Juanca es otra historia la voz. O sea, se le fue también. Entonces, eh, es como un arco iris de voces que te van llevando de un sitio para otro porque son voces súper, súper diferentes. Cojones, eh. Me cago en la puta. Qué bueno. Sí. 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 de la clínica de la clínica. ¡Wow, eh! ¡Vaya temote! Bueno, pues ahí tenéis el primer tema, bien cañero. Es verdad que a Duki lo conozco más, con lo cual de los otros artistas si me queréis recomendar algo, pues estoy abierto, porque la verdad que, como os he dicho, lo que he notado es una mezcla de voces que es impresionante. Así que sin más me voy ya. Si al final fue cierto el comentario, pues lo ponéis también. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!